Es que esta es la complicada Tienes que pasar rápido Bueno, al menos no es todo el Al menos no es todo el Lo filetearon Si, algo así Hay algo ahead, be careful El monstruo está llegando El monstruo está llegando El monstruo está llegando Vale, o sea Es un arma mortal el pinche ladrillo Le pego un ladrillazo Las balas no los matan de un disparo Pero un ladrillazo sí Cosas de Resident Evil Cosas pendejas de Resident Evil Dices, qué pedo con esto No mames Es lo más pendejo que he visto Tienes que pasar Tienes que pasar El otro Ahorita lo fileteamos También a ese O sea, es tan pendejo Que da risa Que da risa Hay algo ahead Be careful Hay algo ahead Hay alguien que me hayan matado Los otros balas Me valieron la pena A menos que ella tenga Superfuerza o algo así La única forma que se me ocurre De que Los pueda matar De un putazo Amigo Toma Hay algo ahead Be careful Ahí ya viste Había un huequito Meramente ¿Cómo te hiciste? ¿Cómo te hiciste? Te hiciste genial ¿Cómo te hiciste? Falta espacio Falta espacio Si no me recuerdo Falta espacio Balas, hermano Ah, si es más fácil Matar Pasar Bueno Está cagado Rizón Cagado con madre La niña te dice Donde están los enemigos O sea Y para empezar el juego El ladrillazo Está bueno Si le subes el nivel Al ladrillo Te cae un ladrillazo Al enemigo Y se muere Aquí hay que tener cuidado Hay dos cuerpos Hay algo ahead Be careful Mira, viene uno Mira, no traigo mi Muerto La pieza que vimos antes ¿Qué es lo que hicimos? Probablemente podemos salir de esta parte Si el camino fuera clear ¿Qué es lo que hicimos? Sí, yo Hay una pieza aquí, ¿no? ¿Qué? Debería haber llevado a alguien Capacidad Uy, que sí, la meta Entre más balas tenga la meta Más puedo disparar Más me puedo defender La pistola La pistola sí está bien Pero es para Para casos más Más cerrados O sea que no necesito Tanto combate Ah, ya sé A dónde vamos Ya sé a dónde vamos Ya, me acuerdo Me acuerdo que arriba Había una cosa De no sé qué ¿Cómo se llama? De una sala De no sé qué Mierda, ya me vio El ladrillo Toma ¡Felicidades! ¡Felicidades! todos ahí arriba ¿se va a tirar o qué? ¿te vas a tirar de arriba o qué? se tiró de arriba el pendejo ¡el monstruo viene! me falló el ladrillo malo necesitado no pasa nada, está bien Barry, échame luz ¡está bien! ¡Ah! Ah, vale, cuando corro Cuando corro Los aloca el sonido O sea, a veces No entiendo el juego A veces me dice No corras y a veces me dice corre Es algo pendejo, no sé Están encerrados Dale No chingáis, muera ¿Por qué sí por allá? ¿Por qué? Mira, puede salir por ahí Para eso necesito pasar por aquí ¿Cuál es el...? Vale, es por ahí Y se ha disparado y matado al sujeto J-038 Debido a que planteo a fugarse Incluso le hacen un 1-1 en la entrada A la segunda planta que hay determinante prohibido Hasta que finalice la reparación del muro Oye Esa es mejor Uy, mierda, vámonos Por acá, amiga Moira, le digo Pero no sé el nombre de la niña aún No sé si se llama Moira o no Ah, te quitaron tu ladrillo No pasa nada Aquí hay bastantes ladrillos O sea, ¿cómo paso ahí? Lo que pasa es que al salir Tenía que voltear esta madre Bueno, creo, ¿no? No vale la pena si me muero Creo que debía explotarla en el primer capítulo Que no funcionara No, no, ¿qué haces, Barry? Barry, Barry bruto Me quemo, güey, pendejo Nos quedan, muera Eh, mi ladrillo Eh, puñetón Eh, puñetón Acá estoy Toma Eh, puñete Mierda, son dos Se movió uno Oh, puñetón Vamos a cortarle los pies al zombi Que poñete Toma Toma Eh, puñete Toma Quítame, amor, que no te veo. Espera, hermosa, ¿dónde está el otro? Hay algo atrás. Cuidado. Estaba escondido, déjalo. ¿Hay algo aquí? La pena es que tengo que revisar, bueno. Escúchala, Barry, escúchala. Uno, déjame pasar. Escrito en ruso, 7 de agosto. ¿Cuántos días han pasado desde que estoy encerrado? No, tu turno de diálogo. Lo llaman experimentos con qué fin. Espero que no cogieran a nadie más. Mi hermano, mi pobre hermano, está atrapado aquí. Hoy le han quemado el brazo con una especie de artilismo que... No, la pierna. Dejado de decir que mañana harían lo mismo con el resto de los... Me ha pedido que acabe con su... ¿Puedo sacármelo? ¿Parda me ha dicho que muere? ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? Boriska, dice... ¿A quién se lo están cogiendo? Ah, no sé, weón. Solamente sé que ahí dice que se lo estaban cogiendo. Fue algo muy turbio, weón. Mira. Fue algo muy turbio. Dice... Necrofilia. Bueno, no sé si será chupofilia, demorofilia o lo que sea de la filia, pero... Y sí, sí, sé que se llama necrofilia, pero bueno. Hijo de la verga, ahí viene el cabrón. ¡Qué puñeta, ven! ¿Pendejo no eres entonces? Pero ven. Ven, puñete. ¡Toma! ¡El monstruo está llegando! ¡Es a la niña, culón! Bueno, al final sí lo terminamos matando así. F por él. Vámonos. Dice... Bueno, bro, termine de trabajar. Te dejo que tengo clases temprano. Dale, viejito. Gracias por acompañarme. Yo igual ya me voy. Ya no más voy a terminar esto. Si quieres, espérate a que termine. Ya no debe faltar mucho. Ya no debe faltar mucho para que termine. Borística. Según yo. Dice... Suerte en el resto de stream. Ya no más voy a terminar esto. Ya no creo que falte mucho. Borística. Dice... Dale, te espero un rato. Ah, no debe faltar mucho. A ver, ¿por dónde? ¿Una rata? Parecía una rata aún, sí. Me imagino que este es para sacar... Sí, ya. Este es para apagar el fuego. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Has hecho, chico? Aquí empiezan los balazos, ¿no? Supongo. Van a empezar los balazos. ¿A qué preciente que va a pasar algo? No. ¿Verdad? ¿Recuerdas esto? No. Lo siento. Está bien. Aproximadamente ahí. ¿Estás conmigo? Sí, tengo brazos fuertes. ¿Qué preciente que vamos a entrar? No. No. ¿Qué preciente que vamos a entrar? ¿Qué preciente que vamos a entrar? Tenemos que encontrar otro camino. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. A ver, a ver... A ver... Bueno, rompió un candado con un ladrillo No, te digo que hay cosas, pero que son un pendeja que estoy viendo, son demasiado pendeja Vale, me están dando mucha munición, lo cual indica que debe haber enemigos próximos Vale, me están dando mucha munición ¿Quién podría terminar el capítulo? Vale, me están dando mucha munición Vale, me están dando mucha munición Robamos la Python ¿Dónde fue? Mosa, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Y para mí esto se pone, güey? Capaz ella no lo puede ver No, pues vete a descansar, porque si no... Yo creo que esta madre va a seguir un rato Ya es para que hubiera acabado, menos que sea aquí lo último Boriska Dice Me quedo unos 10 minutos Ah, puta madre, no le metí las mejoras al... Voy a haberle metido las mejoras Voy a cargar el arma Me imagino que debe ser por ahí Vale, me dieron armas porque probablemente vamos a pelear con él No estoy seguro ¿Qué? Le chupa la vida ¿Qué mal que le chupan? ¿Dónde? No te puedo Boriska Dice We se la chupa Boriska Dice La vida Claro, claro, la vida Como siempre Ahí está mi compadre ¿Qué es eso? Uy, mierda Creo que vi algo ¿Qué? 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 Ay, pendejo Ay, no mames la puta araña, boom No seas pendeja Suelta, 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 perra Ah, vale Es como los de Resident Evil normal ¿Lota? Laste muchas balas para matarlo Pasaná Una Pasaná 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 Música Música